Cuando no tomas bien las decisiones Es cuando las palmas Tampoco me interesa Es que no quería arriesgar mucho Pero al final este tipo de cosas Te acaban obligando a arriesgar ¡Ojo! ¿Ves? Aquí por ejemplo 26 y 35 Aquí voy a muerte Voy a pincho en esta Ya verás, no me va a salir ninguno Ahora que voy a muerte, ninguno Ah, hombre, menos mal Vale, y con posibilidad de bonus ahora ¿Sigo a pincho? Sigo a pincho ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Ves? Estas son las decisiones que tengo que tomar siempre Ahí está el bonus ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! No es gran cosa Es un bonus de 2 millones y medio Pero it's something ¡Oye! Vale, vamos a ver Atención, eh Vale, allá vamos ¡No! Adiós 925.000 Bueno, con un bonus de 2 millones Está muy bien De hecho Me acuerdo que Hubo un bonus que hice de esta Que casi meto a todos los cerdos Es hacer esto Que vais a ver ahora Fijaos, eh Voy a empezar a hacerlo 1, 2 Esto Esto que estoy haciendo Para intentar conseguir Algún Algún bote Sí, pero la de fichas Que me estoy dejando Bueno, bueno, bueno ¡Oh, Dios! ¡Ala, venga! ¡Dios! ¡Mi brazo! ¡Ala, venga! Me da hasta la risa y todo Pero es que no es turbo Bueno, esto sí que es turbo Verdaderamente Esto sí que es un turbo de cojones Esto es el nitro ¡Adiós! Y me sale bonus Y me sale bonus Con un wild Bueno, este va a ser una mierda No me llama traer al canal De momento Fortnite Ya me lo ha pedido un amigo Y ya le he dicho que no Que todavía no Voy a quitar esto de sonido Pero bueno, ya está Ya sabe Este bonus va a ser mierda, eh Un wild solo Así por lo menos me deja Venga, bracito, bracito Joder, he conseguido un gran premio De milagro Con solo Y sin wild, eh Sin Dios wild Madre mía, chaval Qué locura Bueno, no me des más tiradas Porque total Con un wild de Dios Vale, aquí hay premio También 19.000 Cuidado Bueno, por lo menos Ya me quito esta castaña De bonus Ya me la quito de en medio Y supongo que para el siguiente bonus Va a ser algo Tiene que ser algo bueno Algo pepino Porque este ya veis que no Seguimos Ya he descansado el brazo Adiós Bueno Adiós Y otro bonus Bien Bien Muy bien Me encanta Uno Dos Y se paró Bueno, venga Vale, dos Joder ¿Cuándo me dará tres o cuatro wilds? ¿Cuándo? Allá que vamos Vaya tirada más random Y otro bonus más Ya está Ya Iba a decir Ya está Ya tengo premio Sí, sí, sí Sí, sí Premio Venga va, ¿eh? Cuidado Otro premio más Uh Buena Toda la pantalla Aunque sea solo de Letras y números Hombre, los símbolos dan más Está claro Es que si funciona Llevarse el bote De esta manera Ya os veo a todos vosotros Y vosotras Hacer lo mismo Ahí Pa, 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 pa Venga Arriba, abajo Estiramiento de brazo, ¿eh? Oh Qué buena esa, ¿eh? Gran premio Venga Un poquito de gym Ah Buena esa también Puto alucinante esto, ¿eh? Vale, buena también Bueno, buena Por lo menos me ha dado premio Un millón, ¿eh? Un millón de bonus Con una apuesta de 50.000 Not bad ¡Megapremio! ¡Holo! Dos millones Cientas mil Madre mía Soltado la última La tocha La última, ¿eh? No te queda otra No te vas a retirar Y teniendo tres posibilidades De ganar uno o dos millones De fichas No ¡Adiós! Pide, pide Ahí está Sube, sube el volumen ¡Gracias! ALRIGHTY SQUARE! ALRIGHTY SQUARE! ¿No? Vamos a pedir otra... Tampoco... BINGO! 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 Bueno... Está soltando algo... Venga ya tío, el bonus ya de una maldita vez... ¡HOMBRE! Joder, es que tenía que soltarlo por favor... Lo que... Lo que ha costado... Uy... Que no me ha dado 3 wilds... Bueno 2, está bien también 2... A ver como te portas con una apuesta de 25.000... Que me das... Sorpréndeme... Que me ha... Me has costado... 200 o 300 tiradas eh... Para llegar a este... A este bonus... Creo eh... Creo que sí que han sido demasiadas tiradas para conseguir el bonus de aquí... ¡Ojo! ¡Ojo! Más tiradas gratis de... De golpe... ¡Adiós! ¡Guau! Bueno, bueno, bueno... La primera vez que me pasa esto... Más tiradas de golpe... ¡Adiós! Bueno, bueno... Atención eh... No... What the fuck... Bueno, si me llega a dar otra vez 8 tiradas más... Cuidado eh gente... Que tenemos aquí... ¡Hostias! ¡Oh! 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 Que... Y solo es una apuesta de 25.000... Y ya lo estoy puto flipando... Y me quedan todavía 12 tiradas... Lo vi... Me encantó la full... Escribe... No se escribe... Isla Rapanui será, ¿no? Es este, ¿no? Claro... ¡Ah! Es Isla Rapanui... No Rapanui... Ah, muy bien... A ver... Que probamos esto... Sí, sí, es este... Isla Rapanui... A ver esto... ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Vale, voy a enfocar la parte principal... Aquí está... ¿Qué coño? ¿Compra tu bonus? ¿Qué es esto? A ver... What the fuck... Cuatro tiradas gratis... Eh... ¿Qué es esto, tío? Está bloqueado todo... Pero no sé qué es esto... No sé qué mierda es esto, tío... Bueno... Eh... Vamos a empezar... Vamos a empezar... No sé qué mierda... Eh... Eh... Bueno... Vamos a empezar... ¡Adiós! ¿Qué es esto, loco? Esto... ¡Claro! ¡Ah! Que son Wiles... Que los Tutankamon estos son Wiles... Vale, con razón me ha dado un gran premio... Bueno... Pues ahí está... ¡Adiós! ¡Otro gran premio! Bueno, bueno, bueno... ¿Pero qué es esto? Espera, que suma... Que sigue sumando... 160.000... Un por 8 ahora... Madre mía... Cuidado con esta tirada... Super premio... Ah, que hay super... What? No llega el mega premio directamente... Super premio a secas... Vale... O sea, por 10 ya es super premio... Y mega premio entonces tiene que ser una burrada... Ah, pues... ¡Oh! Pues mira, ya está... Ahora que lo has dicho... Ya está, ya lo tengo... Venga, sin comprar... Ya tengo el bonus sin comprar... Con una tirada de 20.000... Vamos a ver cuánto saco... 8 tiradas gratis... A ver cómo va esto... Esto, a ver... Va a hacer lo mismo, ¿no? Caen las figuritas... Pam, pam... Vale... ¿Qué cojones? ¿Por qué sale un trueno ahí? Estos son Wiles también, ¿no? ¡Ah, que se queda! ¡Lol! Adiós... Eh... ¿Me estás diciendo que esos que son Wiles... Si aparecen en las tiradas se quedan? ¡Hostia! Joder, me está en las 5 de la mañana... ¿Pero estáis crazy o qué? ¿Se os va la cabeza? Pues ala... Gracias por dejar tu like... Y buenas noches... Se está aportando, ¿eh? Se está aportando... Se está aportando... Pero... Pero es que fijaos... Es que se quedan los Wiles... Ala, otro Wile... Hostia, Megapremio... Ya está, ya he llenado los 5 de Wiles... Megapremio... A ver cuánto... Con una apuesta de 20.000... 174.000... Ya está, esto va a ser Megapremio... Todo el rato a partir de ahora... ¡Dios! ¡Adiós! Eh... No, esto ya, gente, es Megapremio... Ya está, ya está... Ya está... Hostia, tío... Pero... Pero bueno... ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué me estáis contando? Que se puede ganar aquí muchísimo también... Este sí que me... Me mola, ¿eh? Sobre todo el bonus este... Gran premio... Bueno, no es... No ha sido Megapremio... Pero sí todas tienen buen premio... ¡Guau! Y última... Última tirada... Última tirada... Toma, otro Megapremio... Megapremio... Ya está... ¡Adiós! ¿Llego al millón? No... Pero casi, ¿eh? Con una apuesta de 20.000... 953.200... ¡Guau, chaval! Flipante... Vale, y me ofrecen... Comprar cuatro tiradas o ocho tiradas más... ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes qué pasa? Que no se quedan los... Los comodines esos no se quedan... Y te lo dan de cero... Así que no, gracias... Esto ya sería... Esto ya sí que es trampa... Seguro, vamos... Pues ya está... He conseguido el bonus... Así de gratis... Ya está... No ha hecho falta hacer el compra... Voy a pedir... Ya está... Otra... 55... Por favor, 55... Por favor... De verdad... 55... Por favor... Por favor, el 55... Por favor... Por favor, tío... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Me cago en mi puta estampa... Vamos... Ahí lo tenéis... Me cago en mi puta estampa... Coño... Me cago en todo, tío... Vamos, pájaros... Por dos... Lol... Eh... ¡Oh! Por dos... Por cinco... Por cinco... Por cinco... Es un por cinco... Por cinco... Por cinco, chaval... Por cinco... Por cinco... Dios... 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 Cien... ¡Oh! 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 Espérate... Que si me da el trece... Me voy de la puta vida... Me voy de la puta vida si me da el trece... ¡Lol! 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 ¡Lololololol! Killer... El puto killer... ¡El puto killer! ¡El puto killer! A ver... A ver... A ver... A ver... Por cierto... Eh... Hostia, estoy temblando, tío... No sé qué hacer... ¡Hostia, qué killer! Me cago en mi puta estampa... Un por cinco... Que no ha sido un por dos... Que ha sido un puto por cinco... La... La pete... He petado esto... El trece... Eh... El trece... El trece... Eh... 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 A por el bingo... A por el bingo... A por el bingo... ¿Cuántos... Tengo todos los intentos... Tengo todos los intentos... No, a ver... Seis... Doce... Dieciocho... Veinticuatro... Tengo todos los intentos... Tengo todos los intentos, creo... Gente... A por el bingo... Como me dé un bingo de doscientos millones... A tomar por culo ya, eh... Eh... Son ciento sesenta y dos millones... Perdería treinta y cuatro... Sí, pero... Eh... Ciento sesenta y dos ya no me los quita... Ni Peter me los quita... Allá voy, eh... Allá voy... Trece... No... 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 Los cálculos me han fallado... Y... Y no me ha dado... ¡Oh, oh, oh! El once ha salido, eh... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios!